Y a las tres, buenos días, ya llegamos, queremos la luna, las manitos nos daremos, buenos días, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Me dirán? Yo estoy muy feliz de estar aquí, este día hermoso en mi jardín. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, 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 vamos a ver quién vino en el día de hoy, hoy, hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le respondo. Ah, de nuevo, de nuevo, pero los quiero escuchar a todos, y bien fuerte ya, así cuando gritábamos en el jardín para despertar al vecino. ¿Cuándo la tía me nombre a mí, yo le respondo? Sí, estoy aquí. Muy bien, vino el Gabriel. Estoy aquí. Bien fuerte, vino la luna. Vino la ángela. Sí, estoy aquí. Muy bien, vino la elegidora. Bien, vino la Sarita. Sí, estoy aquí. Vino la Josefa. Sí, estoy aquí. Vino el Martí. Ahí está la silla. Vino el Facundo. Bien, Martí. Muy bien. Muy bien. ¿Y nos apuntan? Sí, está muy bien. No, no lo toques. Pero es que no tienes por qué escucharla así. Mira la tía, está esperando que le digas estoy aquí. ¿Y nos vino el Facundo? Oh, parece que no estás caminando el día. Nos vino el Facundo. Nos vino el Facundo. Vino el Benjamín. ¿Estoy aquí? Bien, vino la Matí. Y no vino nadie más. ¿Quién me va a decir hoy qué día es? ¿Qué día es? Júnes. Marte. Marte. Levanta la mano. ¿Oye es martes? ¿Oye es martes? Miércoles. No, miércoles. Es miércoles. 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 Es hoy el rey. La reina y la princesa vienen a caja a darnosle la mano. Como yo no estaba, la princesa dijo, sí, es así. Mañana volveré. Lunes. Tocándonos las rodillas. Tocándonos las rodillas. Viernes, aplaudiendo. El sábado. El sábado. Porque dormimos un poquito más. Todos durmiendo. Y domingo. Muy bien, niños. A ver. ¿Y quién me va a decir cómo está el día? Yo, tía, yo, 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 yo quiero decir, yo quiero decir. Tía está nevando. No, no, cierto, no está nevando. Tía está nevando. No. Por eso me abrigo. No está nevando, niño, cierto, porque todavía no estamos en el infierno. Tía soleado. Está soleado. Me equivoqué. Sí, digámosle a la tía de nuevo en qué estación del año estamos, porque se le olvida. Se me olvida. Ataño. Ah, entonces me tengo que ir a poner traje de baño. No. Voy a ir a ponerme traje de baño. Sí. ¿Qué ropa se tiene que poner la tía? No dice él, no dice él, no dice él. No, por mi gana. No, por eso me dice este. Ya. Escucha. Niños. Es que se me olvida. Lo siento. Tía, todos los días hay que recordarles. Me equivoqué. Pero no importa. Ya, tía. No importa. No importa. Nos podemos equivocar, ¿cierto, tía? Sí, nos podemos equivocar muchas veces. Muchas veces, pero no importa. Todos nos podemos equivocar. Ya, tía. ¡Despertemos! Los veo dormidos. ¿Qué hemos trabajado esta semana? A ver. Sí, es que es mi tarea. Me van a mostrar sus tareas. Ayer quedó una tarea por hacer. ¿La terminaron? ¿Cómo les ha ido con las tareas? A ver, muéstrame sus caritas. Muy bien, Sarita. Vamos, a ver. Voy a ir preguntando. Carita feliz para la Sarita. ¡Bravo! Carita feliz para la Josefa. ¡Bien! Carita feliz para la Ángela. ¡Muy bien! Carita feliz para Facundo. ¡Bravo, bravo! Carita feliz para Matilda. ¡Bien! ¡Bravo! Carita feliz para Benjamín. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oy! Carita feliz para la Luna. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Carita feliz para Gabriel. ¡Bravo! ¡Qué a Gabriel le puso manitos y pies, le quedó precioso. Carita feliz para Maximiliano. ¡Bravo! 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 Y la Isi, yo se los vi ayer también. ¡Anda, ahí está la Isi! ¡Muy feliz! ¡Carita feliz para la Isi! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, qué niños más inteligentes, tía. ¡Son maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Trabajan muy bien! ¡Listo! ¡Estoy emocionada, estoy feliz! Niños, estamos preparando la sorpresa para la mamá. Así es que necesito que hagan algo especial. Necesito que... Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen, porque las mamás no tienen que escuchar. ¡Que se tapen los oídos! Pero necesito que dibujen a sus mamás en una hoja de blog y la guarden. Le digan al papá o a la abuelita que se los guarde para que ella no lo vea. La dibuja bien linda, ¿ya? Le ponen harto color. Le ponen todo lo que ustedes quieran que quede espectacular, ¿ya? Y después yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer para que me la manden para poder yo guardarla. ¿Ya? ¿Ya? Díganme así. ¡Sí! Levanten el dedito, pues niños, así. Acuérdense que es sorpresa, sorpresa. ¡Ya! ¡Empecemos! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Estamos listos, tía! ¡Ya, tía, cantemos la canción! ¿Hoy día se acuerda de ella? ¡No! ¡Vamos a empezar nuestra actividad! ¡Nuestra actividad! Las manitos con la cabeza, con los ojitos muy abiertitos y la boquita bien cerradita. ¡Cerradita! ¡Bien! ¡Hoy día tenemos estas laminas! ¡Ah, momentito! ¡Momentito! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Bien! ¡No, pero ayer hicieron el congosto! ¿Hicieron sus caras felices? ¿Hicieron el congosto? ¡Ah, verdad! ¿De qué color amanecieron hoy? Yo estoy... ¡Amarilla! ¡Yo estoy de color amarilla! ¡Y usted! ¡Bien! 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 ¡Está feliz! ¡Está alegre! ¡La luna también está alegre! ¡Bien! ¡Está todos alegres! ¡La Sarita tiene mucho amor! ¡O está enojada! ¡Guau! ¡Está rosada! ¡Sarita, ¿de qué color es tuyo? ¡La Matilda! A ver, esperense un poco. ¡Gabriel está amarillo! ¡Por lo tanto, está muy alegre! ¡Alegre! ¡La luna está amarilla! ¡Está muy alegre! ¡Ángela, no te alcanzo a ver! ¿De qué color estás? ¡Déjalo quieto! ¡Ah, está feliz! ¡Está muy alegre! ¡Muy bien, amarilla! ¡La Isidora! ¡Muy bien! ¡La Isidora está de color verde! ¡Ella está en calma, relajada! ¡Está tranquila! ¡Sarita! ¡Sarita! ¿Tú de qué color estás? ¡No te escucho, Sarita! ¡Amarillo! ¡No le escucho! ¿De qué color está la Sarita? ¡Ahora sí, tía! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡De qué color está la Sarita! ¡Verde! ¡En calma! ¡Espérate, Matilda! ¡Espera! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡De qué color está la Josefa! ¡Espera hasta arriba! ¡A ver, José! ¡A ver, dale vuelta, José! ¡Rosada! ¡Y amarilla! ¡Muy bien! ¡Facundo, ¿de qué color estás? ¿De qué color estás, Facu? ¡No te veo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Dice, tía! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Niños! ¡Facundo está rojo! ¿Qué podemos hacer? ¿Está rojado? ¡Yo sé! ¡Le podemos mandar muchos besos voladores! ¡Sí, tía! ¡Para que se le pase el enojo! ¡Niños! ¡Sí! ¡Mandémosle besos voladores al Facundo! ¡Muchos besos voladores para que se le pase el enojo! ¡Ay! ¡Y también está azul! ¡Y tiene pena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Recórcholis! ¡Ya! ¡Mandémosle besos, niños! ¡Besos voladores al Facu para que se le pase! ¡A ver si cambia de color! ¡Miii! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Cambió de color ahora! ¡Se puso de color amarillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Facu! ¡Muy bien, Facu! ¡El Maxi! ¿De qué color está? No lo alcanzo a ver. ¡Asustado! ¡Estás asustado, Maxi! ¡Oh! ¡Diños! ¡Maxi, ya no está asustado! ¡Oh! ¡Córcholis! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Mandémosle abrazos! ¡Un abrazo, Maxi! ¡Un abrazo virtual! ¡Un abrazo virtual! ¡Un abrazo grande, fuerte! ¿Estás bien, Maxi, ahora? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡La Matilda! ¡La Matilda! ¿De qué color está? ¡Guau! ¡Rosada! ¡Con mucho amor! ¡Muy bien! ¡La Amanda! ¡Amarilla! ¡Muy bien, Amarillo! ¡Está feliz! ¡Ya, el Benja! ¿De qué color está el Benja? ¡No veo al Benjamín! ¿De qué color está? ¡Benjita, muéstrate a la cámara! ¡Muestra a la cámara, Benja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar al revés! ¡Vamos a empezar al revés! ¡No vamos a empezar con las recortes! ¡Vamos a empezar con esta que está acá! ¡Con esta vamos a empezar! ¡Con esta primero! ¡Ya! ¡Miren lo que vamos a hacer! ¡Primero, con nuestro dedito! ¡Dedito, dedito, dedito, dedito! ¡Vamos a llevar el helicóptero hasta el avión! ¡A ver, quiero mirar cómo lo hacen! ¡A ver, quiero mirar cómo lo hacen! ¡Después seguimos abajo, al costado y al lado! ¡Vamos primero con la lámina plastificada! ¡A ver, quiero mirar cómo lo hacen con su dedito primero! ¡Con el dedito! ¡Muéstrenme los papás, por favor, hacia abajo! ¡Hacerlo con el dedito primero! ¡Con el dedito primero! ¡Con el dedito primero! ¡Con el dedito! ¡Con el dedito! ¡Con el dedito! ¡Con el dedito! Ahora, lo vamos a hacer con porotos, lentejas, con lo que tengan! ¡Ya! Yo lo voy a hacer con botones, lo vamos a poner por acá, a ver cómo vamos, vamos a seguir las líneas, en silencio para que podamos escuchar. Vamos a seguir las líneas, puede ser con lentejas, con porotos, con pompones, con papel, con plástico, con bolitas de plasticina. Sí, deberíamos tener plasticina para que podamos hacer la línea también. Vamos a ver cómo nos funciona. A ver, quiero mirar cómo lo están haciendo. ¿Qué pasó con el Gabriel? ¿Te ha desaparecido? Ahí viene Gabrielito, estaba en el baño seguramente. ¡Eso! ¡Súper bien! ¿Cómo van ahí, sí? Voy a sacarles una foto. Porque están trabajando espectacular. Muy bien. Muy bien. Me encanta cómo trabajan. Muy bien, la Sarita, el Maxi, muy bien, la José. ¡Excelente! El Fa, Kula, Mati, muy bien, la Ángela. Pueden usar pompones, porotitos. Muy bien, el Benja. Muy bien. Vamos, vamos. ¡Excelente! Sigamos con el de abajo. Los que terminaron el de arriba, siguen con el que son montañitas. ¿Ven? Con el... Eso. Con las que son montañitas. Ahí. Estos eran los súper botones, tía Jocelyn, que compré. ¿Ya? ¡Mire, son gigantes! ¿Pero a esos le llegaron ahora? Sí. Son en miniatura. ¡Eso, vamos! A ver, voy a poner música mientras, tía. ¿Les parece? Ya. Porque están súper concentrados. Tía, me encanta cómo trabajan. Si lo hacen, ¡excelente! Vamos a poner música mientras, ¿ya? La tía Jocelyn sigue mirando mientras yo busco la música. ¡Sí, sí, sí! Yo no veo que están trabajando tan concentrados. ¡Muy bien! Recuerden que es por encima de la línea. Uno al ladito del otro. ¡Tía! ¡Sí! Dígame. Muy descontento con la música. ¿Cómo? Se desconcentra con la música. ¡Ah! Música clásica. Música para relajarse. Sí. Solo eso vamos a poner una música suavecita. Muy bien, Ángela, la manda, el Facu. ¡Qué concentrados estos niños! ¡Se pasan! ¡Se pasan, se pasan! Muy bien, el Benjamín. Si terminan esa línea, bajamos donde está el autito con el bus. ¿Esa música te desconcentra, Matilda? Esa es suavecita, ¿verdad? ¡Uy, me ganaron! Sí, son muy rápidos estos niños. Están concentrados que lo hacen muy bien aparte. Esto. Muy bien, me ganaron, tía. Sí, son muy aplicados estos niños, se pasan. Aprenden muy rápido. ¡Eso! A ver, quiero mirar cómo los... Muéstrenme las pantallas, por favor, para mirar cómo lo armaron. Por favor. Súper bien, Amanda, excelente. Muy bien, la Josefa. Muy bien, la Ángela. Excelente, Ángela. Muy bien, la Luna. ¡Ay, Sarita, súper caperuza! Muy bien, Gabriel, excelente también. ¡Ay, muy bien, el Benjamín! Muy bien, Facundo. Muy bien, la Isi. Muy bien, la Mati. Ya, ¿quiénes terminaron? A ver, ¿quiénes terminaron? Vamos, un desafío más grande. ¡Guau! Los que terminaron. Ya terminaste ya. Les falta la última línea de abajo. ¿Ah? A la Ángela, les falta la última de abajo. Los que terminaron, traigan la plasticina. ¡La plasticina! Papá, acá hacemos plastic. ¡Venga la plasticina! Muy bien, niños. ¡Ay, qué felicidad! Siento, de verdad. Voy a buscar la plasticina. ¡Qué lindo trabajan, niños! ¡Espera! Muy bien. Ya, con la plastic, ¿quién levantó la mano? El Gabriel, dígame, Gabriel. Excelente, Gabriel. Si vi tu trabajo, excelente. Muy bien. Muy bien, Gabrielito. Muy bien, Matilda Muñoz. Muy bien, Luna. Muy bien. Dígale. ¿Quién me habla? Tía. ¿La Luna, qué? Me terminé. Sí te vi, sí te dije, excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más me habla? ¿Alguien más me habla? ¿Alguien más me habla? Dile. Amanda, dime. Tía, yo terminé. Muy bien. Dime, Matilda. Matilda. A ver, no escucho. Dime, Matilda. ¿Castel? No te escuché, Matilda. Se escuchó entrecortado. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Tiene que ver. Ah, espérate con Matilda. Si estamos esperando al resto de los demás, tenemos que esperar a todos. Ya, vamos con la plasticina ahora. Ahora, vamos a hacer culebrita. Ojo, porque tiene que ser una culebrita. Y esa la vamos a poner arriba. De la línea. De la línea. ¿Ven? Esto es más difícil. A ver, ¿a quién le resulta? Tiene que ser una serpiente bien larga. Una culebrita larguita. A ver, ¿a otra que voy a hacer yo? Voy a hacer otra culebrita. Otra culebrita muy larga. Muy larga para seguir abajo. Voy a mirar cómo van quedando. Este es un desafío mucho más grande. A ver, ¿quién lo puede hacer? Pero hagan ustedes las culebritas, no las mamás. No se me pongan flojitos. Sí, hagan ustedes las culebritas. Tienen que a la culebrita después darle la forma que tiene su trabajo acá. Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, Maximiliano. Muy bien, Maxi. Muy bien, Maximiliano. Muy bien, muy bien, Benjamín. Gabriela. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Gabriela. Lo hace excelente, Gabriela. ¡Vamos, Izzy! ¿Cómo eres Izzy? No importa que se corte, Izzy. La vas pegando cuando la pongas en la lámina. ¿Ya? Ahí la vas pegando cuando la pongas... A ver, mira, Izzy. No importa que se corte. No importa que se corte. Porque si se corta, ¿ves? La pegas acá, cuando la estés poniendo arriba de la lámina. ¿Ya? Muy bien. No importa si es más chiquitita. La vamos añadiendo. A ver, acá. Ahí me faltó, ¿ven? Entonces, cuando me falta, hago otra y la pego arriba. Hijo, mira. ¿Qué? Así. ¡Muy bien, el Gabriel! ¡Bravo! ¡Carita feliz para Gabriel! ¡Ganó el desafío! ¡Súper rápido! Y lo demás tienen que seguir también, ¿eh? Tranquilos, sigan. Sigan. Tranquilos. No hay competencia, niños. No, niños, no hay competencia. La idea es que trabajen. Todos tenemos que terminar. Que nada bien. Si puede. Si puede. Vamos, vamos. Vamos, todos podemos. Todos podemos. Si Gabriel terminó. Tenemos que inventarlo. Amasa. Muy bien, Ángela. Amasa, amasa, amasa. ¿Qué pasó con la celulita? Se cayó. Si Gabriel terminó. Amasa, amasa, amasa. Ahora lo invito a sacar la plástica. Ya terminé. A ver, muéstranos, Amanda. 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 Súper bien, Amanda. Amanda. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde tía también? Tía también. Muy bien, Ángela. La Ángela. Excelente, Ángela. Excelente, Ángela. Muy bien. Muy bien. Creo que el Benjamín también. Bien, Sarita. Muy bien, Sarita. Ya. Los que terminaron sacan la plástica. Los que terminaron saquen la plástica y la guardan para que no se seque la plásticina. ¿Qué pasa? Eso. Espera, espera, espera. No, no. Hay que recontar por ahí. Solo la línea. ¿Qué le pasó a la Ángela que está radiando ya? Muy bien, Facundo. Bravo, Facundo. Bravo, Maximiliano. Vamos con el lápiz ahora. Con el lápiz. No, con el lápiz. Vamos a ver quién puede hacerlo con el lápiz. Pero no hay que salirse con el lápiz. Yo creo que todos van a poder porque son inteligentes estos niños. A ver, tienen que enfocar. Enfocar con la cámara para ver cómo lo hacen con el lápiz. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, despacito, despacito. Eso, yo quiero mirarlos. Quiero mirarlos. Despacito, despacito, para que no nos corramos. Espérame un poquito porque me escriben las mamás. ¿Quién dijo que terminó? Mire, tía, usted, porque estoy escribiéndole a una mamá. Disculpen. Muy bien, la manda, despacito. Muy bien, Benjamín. ¿Ven? No se nota. Ya, Ángela. Muy bien. Mati, ahora pone el plumón. Muy bien, Matilda. Excelente. Ahora pone el plumón. Ahora tienes que guardar la plástica. Bien, Sarita. Bien, Luna. Ay, les voy a sacar fotos, que me gusta esto. Ah, súper bien el Gabriel. Excelente. ¿Me pueden mandar una foto, papás o mamás, de lo que están haciendo los complás? Qué lindo. Con eso. Por favor. Muy bien. Muy bien, bien. Ya terminé. Muy bien, Facundo. Muy bien, Maximiliano. Muy bien, la Isi. Dime, Isi. No importa, Isi. Lo practicas después. Lo practicas después. La idea es que esto lo sigan practicando. ¿Ya? Así que si no alcanzaste ahora, Isi, lo practicas después. Hazlo con el lápiz ahora. ¿Ya? A ver, lo vamos a borrar de nuevo y lo vamos a volver a hacer. Volvamos a escribirlo. Muy bien, la Josefa. ¡Excelente, Josefa! A ver. Eso, a borrar. Y lo vamos a hacer de nuevo. Vayan, por favor, papás, mamás, abuelitas, corrigiendo cómo toman los lápices. Ya, los que no están tomando bien los lápices, por favor. ¡Excelente, Josefa! ¡Excelente! Muy bien, Josefa. Muy bien, Amanda. Muy bien, Sarita. Muy bien, Facu. Ya. Eso, vamos a hacerlo nuevamente. ¿De acuerdo? A ver cómo les resulta. Quiero mirarlos ahora. Que inician desde izquierda a derecha, por favor. Hay que tomar bien los lápices, niños. Eso, vamos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Vamos, ustedes pueden. Muy bien, Amanda. Muy bien, Benjamín. Pero que siga las líneas. Eso. Muy bien, Luna. Muy bien, Matilda. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Muy bien, la Isi. Muy bien, Ángela. Muy bien, el Maxi. Muy bien, Isi. Muy bien, Isi. Bien. Hay una que es la más difícil, que es la que parece montañitas. Esa es la más difícil, ¿cierto, niños? Pero esa hay que practicarla harto hasta que nos resulte muy bien. Muy bien. Muy bien, Amanda Cereceda. Muy bien. Excelente, lo están haciendo. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Matilda. Muy bien, Luna. Me gusta cómo trabajan, tan concentraditos. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Bien, Isidora. ¿Viste qué te resultó ahí la otra? Te salió perfecta. Mamá de la Isi. Sin apurarte. Mamá de la Isi. La Isi, al parecer... ¿Me escucha la mamá de la Isidora? Sí, acá estoy. Al parecer la Isi tiene más predominancia en lateralidad de izquierda. Así que ojo para el recorte y todo. ¿Ya? Porque si no vamos a tener que cambiarle la tijera. Sí, tía. Si la hermana tiene tijera para zurda, porque la Josefa también es zurda. Ya. Qué bueno. Sí, porque para que no hay que considerarlo eso. ¿Ya? Ya, tía. Muy bien. Súper bien. ¡Un aplauso! Lo hicieron excelente. Esto tienen que seguir. Esperemos a la Josefa. Nos falta la Jose. Que termine el Maxi y el Facu. ¡Vamos, Facu! ¡Tú puedes! Facundo. 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 Muy bien, Luna. Facundo. Facundo. ¡Tú puedes, Facundo! ¡Bravo, Sarita! ¡Muy bien, Sarita! ¡Muy bien, Benjamín! Hay que mejorar los trazos del Benjamín igual para que siga practicando. ¡Muy bien, Josefa! ¡Bravo, Josefa! ¡Bravo! ¡Muy bien, niños! ¡Ya terminé! ¡Ya, qué bueno! Los que terminaron, borren para que no se seque el plumón en la hoja. Borren y vamos a hacer una pausa. Ya, vamos a hacer una pausa para continuar con la otra actividad. ¡Más terminé, tío! ¡Súper! ¡Bravo! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, niños! ¡Macán! ¡Qué maravilla! ¡Son súper, súper, súper inteligentes! ¡Demasiado inteligentes! ¡Son los niños! ¡Son los niños más lindos del universo! ¡Del mundo y de la galaxia! ¡De todos lados, tía! ¡Son los más lindos! ¡Ya, ahora van a pararse un ratito! Después siguen trabajando con esto, si esto lo tienen en la casa, así que pueden trabajarlo. Ya, vamos a... Pueden trabajar todos los días, si quieren. Todos los días. Vamos a hacer la pausa para después seguir con la otra actividad que es de recorte. Déjenme que comparta la pantalla. Para que bailemos un poquito. ¡Oh, pero niño, no les mostré hoy día mi saludo! ¡Momento! ¡Se me olvidó! ¡Ven que la tía Miriam está viejita pita! Si alguien puede hacerlo, tú podrás lograrlo. Y si nadie pudo, tú podrás ser el primero. Nunca te rindas. Recuerda que hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Que tengas un excelente día. ¡Oh, vieron! ¡Un chantito! ¡Un chantito! ¡Que no hay que darse por vencido! ¿Cierto? Hay que intentarlo hasta que no resulte. ¡Está! ¡Ya! A ver, ¿cuál hacemos hoy día? Esta. ¿Ya están parados? ¿Ya? ¿Están paraditos? ¿O todavía están sentados? A ver, quiero mirar, quiero mirar. Respiren mientras el día. ¿Están preparados? ¿Listos y preparados? A ver, a ver. ¡Ya! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, 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 las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, las manitos! ¡Al lado, al lado, al lado, las manitos! ¡Eso! Vamos a ver quién se equivoca ahora. ¡Al lado, al lado, al lado, las manitos! ¡Arriba, arriba, 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 al lado, arriba, atentos, atentos, arriba, el que pierde se sienta, ¿ya? ¡Arriba, arriba, 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 arriba. Al lado Al lado Arriba Más rápido Arriba Me equivoqué yo Me equivoqué yo Y a tía siga nomás Muy bien ¿Estamos esperando la música? Ah, le pongo música Esperese One second Sigan nomás Arriba, al lado, abajo Arriba, al lado, arriba, al lado Ahora nos vamos a agachar Agachados y parados Abajo Arriba Me agacho Arriba Abajo 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 Arriba Abajo Arriba 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 Abajo Arriba 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 Espérate Ahora Ahora me veo No se ve Ahí sí Me veo Más atrás No te vengo Abajo Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Ahí, ahí, ahí Con las palmas Con las palmas dijo Mi boca be Ponca Mas No escucho todo cantando en un pie en un pie eso brindando hasta arriba hasta arriba eso brindando ¡Cuidando la cadera! ¡Cuidando la cadera! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Cantando de nuevo! ¡Vuelta! 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 ¡Bravo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Respiramos! Acuérdense, nos inflamos como un globito y botamos, otra vez respiramos, ya, ahora nos sentamos para seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, vamos a escuchar, hay que hacer ejercicio con las manitos porque usamos mucho las manitos, así que vamos a mover bien las manitos, vamos a mover las manitos y los deditos, porque las movimos mucho, ¿cierto? Sí. Ya, ahora estamos listos, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Muy bien, vamos entonces, van a elegir del set, van a elegir del set de trabajo, tres láminas para recortar, tres, elíjanos, hay un camaleón, hay un robot, hay una casita de pájaro, una muñeca, un coche, un edificio, una megancita, hay uno de estos, ¿cuál? Elíjalo. Tres solamente. La Isidora no los tiene. No, uno, uno, dos, dos, tres, de nuevo. Iban en una bolsita. Uno, uno, dos, tres, de nuevo. Sola. ¿Lista? Uno. ¿Están listas? Eso, esas cositas son, justamente, ya, elijan tres y lo van a cortar, primero lo van a cortar con las tijeritas por la línea, por la línea que sale ahí, ya, yo voy a elegir el camaleón y voy a cortar mi camaleón. Eso, vamos. Por la línea. Quiero mirar. Eso, por la línea. Por la línea y despacito. Recuerden que uno tiene que cortar hacia adelante. Sí, y con calma, nadie los está apurando, ya. Eso, muy bien. Muy bien, con calma lo hacemos. Parece que todos se han portado muy bien. Muy bien, Luna. Sigan. Uy, se me está acabando la batería. Ya. Vamos, vamos. Ayúdenme a mirar cómo van los recortes. Ya, mire, tengo dos. Muy bien, la Jota, inténtelo, inténtelo. Muy bien, muy bien, Amanda. Muy bien, Sarita. Siempre para adelante, siempre para adelante. Muy bien. Vamos, Facundo. Vamos, Facundo. Tú puedes, Facundo. Tú puedes. El Maxi también. Muy bien, Maxi. Tú puedes. Excelente, Maxi. Muy bien, Gabriel. Tres tienes que contar. Tres. 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 Muy bien, la Ángela. Te felicito. A ver, Ángela. Súper. La Sarita. Vamos, Sarita, inténtalo. Tú puedes. Sí, ya lleva dos, tía, la Sarita. Tú puedes, sí. La Mati, muy bien, Mati. Y la Jose, muy bien también. Sí. Eso, los veo concentrados. Muy bien, Matilda. Muy bien, Isi. Hola, Matilda, ya terminó. Súper caperusa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, corta otro más. ¿Qué? ¿Qué? Mía. Pueden cortar cuatro si quieren. Muy bien, Luna. Pueden cortar cuatro. Los que quieran pueden cortar cuatro. Súper bien. Muy bien. Recuerde que tienen que ir por la línea. Ya, porque vamos a hacer algo muy entretenido con esto. Vamos, Benjamín. Vamos, Benjamín. Tú puedes. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Escúchenme. La línea. No por fuera. Escúchenme lo que vamos a hacer. Escúchenme. Están cortadosos. Pero mira. Mira. Escúchenme lo que van a hacer. Por encima. Cuando ya hayan cortado los personajes. Vamos a hacer un cuento. Por encima. Vamos a hacer un cuento. ¿Lista? Tú. Espérenme un segundo que voy a ir a buscar unas hojitas. Un segundo. Amanda, no te escuchamos. Mía. Diga. ¿Puedo cortar cuatro? Cuatro, sí. ¿Puedes cortar cuatro si tú quieres? Y todos pueden cortar hasta cinco. Ya. Los que quieran. Quiero que me miren para acá y pongan atención. Las mamás o los papás o las abuelitas. Para que vean lo que vamos a hacer después con esto. La idea. Es que cortemos hojitas por la mitad. ¿Ya? La mamá, la abuelita, los papás. Vamos a cortar hojitas por la mitad. Para hacer como un librito. ¿Ya? La idea es que vamos después a construir un cuento para que lo terminen posteriormente. Vamos a poner cuatro hojitas. ¿Ya? Las corcheteamos. Espérenme un segundo. Ponemos cuatro o cinco hojitas, como ustedes quieran. ¿Ya? Y la idea es que en este álbum que está acá, ellos dibujen una portada. ¿Ya? Y vamos a pegar en la primera página, vamos a pegar en la primera página un personaje. Entonces, este va a ser mi personaje. Donde yo lo voy a pegar, puedo pegar uno o dos personajes. Y voy a poner mi camaleón. Y voy a contar que mi camaleón se encontró con un erizo. Se encontró con un erizo. Voy a pegar. Para que sigan los demás haciendo lo que... Encontré con un erizo. Y aquí, yo le voy a dibujar. Mi amigo camaleón se encontró con un erizo. Y salió el señor Sol. El señor Sol. Y comieron mucho pastito. Comieron mucho pastito. ¡Qué rico el pastito! Y también recolectaron muchas flores. Yo no los veo, tía Jocelyn, porque estoy... Sí, ellos están trabajando. Ya. Y recolectaron muchas flores. ¿Ya? Puede ser una lámina o dos láminas, como ustedes quieran. Entonces, mi cuento va a decir. Había una vez, un camaleón que se encontró con un erizo. Fueron al bosque y salió el sol. Cuando salió el sol, comieron mucho pastito. Y al otro día... Me encontré con un pajarito. Ellos tienen que inventar el cuento. Ellos tienen que inventar su cuento. Yo les estoy mostrando cómo sería. Con los personajes que sacaron. Y se encontró... Se encontró... Me encontré con un pajarito. ¿Ya? Que... Se fue a su nido. A su nido. Iba volando hasta... Su nido. ¿Ya? Iba volando hasta su nido. Y se encontró con el monstruo de colores. Si quieren, pueden poner a uno de sus monstruos ahí también. Eso voy a hacer yo. Buena idea. Buena idea. El pajarito se encontró con el monstruo de color... Verde. Y... Colorín colorado. El cuento ha terminado. ¿Ya? ¿Entendieron el ejercicio? Muéstrenme cómo quedaron los recortes. Muy bien. Puede ser en una lámina o en dos láminas. ¿Ya? Y ustedes eligen ahí. La idea es que ellos les relaten. Ellos les relaten el cuento. Eso sería importante si pueden grabar un pequeño videíto. De no más de cinco segundos. Donde ellos nos relaten el cuento. Que armaron... ¡Qué divertido! Ay, yo quiero escuchar todos esos cuentos. ¿Cierto? ¿Estás? Sí. Ya vamos. Sigamos trabajando. Con ganas. Con ánimo. ¿Me espera un segundo, tía? Un segundo. Un segundo. Que me tocan el timbre. Muy bien, Inici. Vamos, que tú puedes, Isi. Los que ya terminaron de recortar pueden empezar su cuento. Muy bien, José. Te felicito, José. Vamos, Facu. Vamos, Facu. Y el Maxi. Vamos, Maxi. La Mati ya empezó su cuento. Muy bien. Y la Sarita también. ¡Guau! ¡Qué rápidos estos niños! Ángela, ¿cómo vas? Muy bien. Muy bien, Ángela. ¡Volví! Era la Mirellita. Era la Mirellita que venía a verlos, a saludarlos. ¿Cómo vamos? Súper bien. Algunos ya empezaron su cuento. ¡Qué maravilla! ¡Qué rápido! Muy bien, Gabriel. Sí, muy bien, Gabriel. Muy bien, la Matilda también. ¿Cuánto es? Muy bien, Carita. ¡Tía! ¡Bien, Luna! Muy bien, Luna. ¡Telicito! Muy bien, Luna. ¡Excelente! Muy bien, la José. Muy bien, la Sarita. Y ahora se va a cortar, ¿eh? ¡Bien, Facundo! ¡Muy bien! ¡Cómo recorta, Facundo! ¡Muy bien! Acuérdate. Ya, vamos. ¡Muy bien, Benja! Vamos a armar el cuento ahora. Cada uno va armando su cuentecito. Con sus personajes. Su historia. Eso, muy bien. Muy bien, Matilda. Después necesitamos escuchar esos cuentos, pues, tía, ¿cierto? Sí, pues, esa es la idea. Que nos cuenten los cuentos. Vamos a tener cualquier cantidad de cuentos, tía. ¡Qué divertido! ¿Qué hace la manda? Y el Benjamín, ¿por qué los cortó todos? ¡Pegamento! ¡Ah, pegamento! ¡Muy bien! ¡Qué ordenada, Armanda! Eres tú, te pasaste. Te felicito. Si quieren cortar otro personaje más, lo pueden cortar. Yo corté todo. Bueno, bueno, si quieren, los cortan todos. No sé si quedan... No me acuerdo cuántos eran. No, si son varios, pero no me acuerdo si en la planificación sale cortar otro día esto. Entonces, si están tan inspirados en cortar, déjenme mirarlo, ¿ya? ¿Vienen ocho, tía? Sí, sí, sé que vienen ocho, pero quiero saber si hay en la planificación volver a cortar. Déjenme que voy a ir a mirar esto. Pinta. Píntale el... ¡Mamí, las hojas! Muy bien. Yo quiero escuchar esos cuentos después y ustedes me los tienen que contar en el video. ¡Mamanda, terminaste! Los pueden cortar todos si quieren. Los pueden cortar todos para armar su cuento. Así que si quieren los pueden cortar todos. Muy bien, el de... Muy bien, el de... Ahí que está trabajando. La Sarita, muy bien, Sarita. Un aplauso para todos. ¡Excelente! ¡Felicitaciones por haber cortado el Maxi se merece un aplauso, tía. ¡Muy bien! Muy bien, Maxi. ¡Muy bien! ¡Trabaja muy bien! ¡Oh, Sarita! ¡Qué lindo te está quedando! ¡Guau! ¡Están muy bonitos! ¡Guau! ¡Ay, Luna, te está quedando precioso! ¡Gabriel, felicitaciones! ¡Va muy adelantado y muy concentrado en su actividad! Así lo veo también, el Gabriel. Muy bien, el Benjamín. También excelente. Muy bien, la Isi está ahí, tiene listos todos sus personajes. ¡Bien, Ángela! A ver, ¿cortaste todos tus personajes? ¡Bien! ¡Bien, Matilda! ¿Aca está la cara? ¡Muy bien, la José! ¡Muy bien! ¡Qué bien trabaja la Josefa! ¡Muy bien, Amanda Cereceda! ¡Me duele mucho! ¡Muy bien, la Isi! ¡Muy bien, Isi! ¡Quiero ver esos cuentos! ¡Estoy ansiosa por ver los cuentos! ¡Ya vamos a ir despidiéndonos nosotros con la tía Jocelyn porque nos toca trabajar con los chiquititos! ¡Pero ustedes sigan trabajando! ¿De acuerdo? ¡No escuché! ¡Muy bien, Facundo! ¡Sigan trabajando para que me muestren todos esos cuentecitos, por favor! ¡Ya! ¡No dejen ahí la actividad! ¡Yo los voy a seguir mirando! ¿Algún papá que sea, que sepa de computación, que me pueda enseñar cómo se puede armar otra sala en Zoom para así yo poder irme a otra sala con los más chiquititos y así los puedo seguir mirando a ellos, que son los más grandes? Si alguien sabe, me cuenta, ya, porque sé que se puede hacer eso, para poder ir trabajando por sala. Ah, porque la idea también es poder hacer un... Voy a tratar de hacer una evaluación individual, voy a mandarles el día y la hora a cada uno, ¿de acuerdo? Me escucharon los papás, las abuelitas y las mamás, ya, les voy a mandar la hora y el día, ¿de acuerdo? Para conectarme con ellos de manera individual. Ya, tía. Así que, hoy día yo creo que les voy a mandar los horarios. Ya, hoy día les voy a mandar los horarios. Ya, nos vemos mañana. Besitos. Besitos. Sigan trabajando. Un abrazo. Sí, chao. Los besos voladores. Trabajaron muy lindos, tía. Los besos voladores. Besitos voladores. Besos, besos, besos. Y no olviden de mandarnos los videítos. Sí, para escucharlos en la noche antes de dormirme. Mamá, 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 mamá. Chao, chiquitos. Chao, pequeño. Voy a desconectar. Chao, chao. 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 ¡Gracias!